Al principio del año, yo sentí en mi corazón comenzar a estudiar acerca de los conceptos de la navegación y cómo se navega. Y cuando uno estudia la navegación, especialmente la navegación antigua, había dos cosas que los marineros usaban, los capitanes en aquellos tiempos utilizaban para poder dirigir sus barcos. Era un compás, ahora hay una tecnología mucho más moderna, pero se utilizaban los compases y se utilizaba lo que se llama la navegación celestial. Cuando se habla de la navegación celestial, se habla de la navegación por las estrellas. Estaba la constelación y los navegantes, los pilotos, los capitanes de los diferentes barcos, utilizaban las estrellas como los puntos de referencia durante la noche para poder navegar hacia el lugar que ellos querían alcanzar. Entonces, comencé a estudiar estos dos conceptos. Comencé a estudiar el concepto de la navegación de las estrellas. Comencé a estudiar lo que es el concepto de la navegación, no tan solo en bote o en barco, sino también la navegación terrestre, ¿verdad? Cuando tú vas caminando por un bosque, cómo utilizar el compás de forma correcta para que puedas dirigirte y ubicarte y puedas alcanzar el destino que te habías propuesto al principio. Y basado en eso, comenzamos entonces a desarrollar varias áreas de nuestra vida. Ahora, hablemos de la navegación por las estrellas y lo que esto puede representar para cada uno de nosotros en el día de hoy. En nuestra iglesia comenzamos a poner en el techo de nuestro templo, del pequeño templo que tenemos temporero ahora. Pusimos nueve estrellas que se fueron encendiendo durante los servicios y que cuando tú venías aquí a la iglesia mirabas esas estrellas encendidas en el techo de la iglesia y cada una de ellas representaba un área en la cual tú estabas creyéndole a Dios que había una promesa de Dios para tu vida en esa área. Por ejemplo, una de esas estrellas representaba tu familia, una de esas estrellas representaba quizás tu finanza, tu vida espiritual, tu vida emocional. Y lo que queríamos era que tú pudieras entender que no importa lo que pase en el mundo terrenal, siempre podemos mirar al cielo y saber que hay una promesa de Dios que está vigente para nosotros. Es un acto de fe para tornar nuestra mirada siempre al cielo y saber que nuestro socorro viene de Jehová, saber que nuestra respuesta viene de Dios y que si yo quiero tener dirección en mi vida y quiero tener paz, tengo que saber que Dios tiene una promesa para mí. En la palabra de Dios, su palabra, que es la palabra profética más seguras, hay cientos y miles de promesas para las diferentes áreas de nuestra vida por las cuales tú y yo nos podemos dirigir, por las cuales tú y yo podemos navegar en los momentos más oscuros, en el momento de mayor oscuridad en la vida de Abraham, donde Abraham cuando sale de casa de su padre y de su parentela, sale porque Dios le da una promesa. Dios le dice a Abraham, Abraham te voy a bendecir, voy a hacer de ti una nación grande, te voy a prosperar. Pero por varios años, Abraham se quedó con la incógnita de que cómo Dios puede hacer que se cumpla esto si no me ha dado un hijo. Y durante el día es muy fácil uno mantenerse ocupado. Yo estoy seguro que Abraham durante el día, mientras trabajaba con sus, verdad, vacas o con su ganado, sus camellos y trabajaba con, estaba enfocado, estaba ocupado, no pensaba en más nada, porque durante el día, mientras está la luz del día, nosotros estamos ocupados, entretenidos, viendo televisión, trabajando en la calle, hablando con aquel, teléfono, no tenemos tiempo para pensar. Pero cuando llega la noche, el salmista nos habla, nos habla del terror nocturno. Cuando llega la noche todo comienza a apagarse, ahora comenzamos a pensar en lo que no hicimos, lo que pasó, lo que ocurrió, lo que va a suceder, lo que va a pasar, lo que puede pasar. Y ahí es cuando comienza el temor a nuestras vidas a llegar. Abraham se encontró en ese momento oscuro, en ese momento difícil. Abraham se encontró en ese momento donde él decía, ¿sabes qué? ¿Qué va a pasar de mi vida? ¿Y qué hizo Dios? Nuestro Padre Celestial le dijo, sal de tu tienda y mira las estrellas. Así será tu descendencia. ¿Por qué tú crees que Dios hizo que Abraham mirara las estrellas? Para que en los momentos de oscuridad habrán mirar al cielo y dijera, así Dios dijo que va a ser en mi vida. Y yo quiero que tú entiendas que en los tiempos de oscuridad que hemos estado viviendo, definitivamente, si miramos la tierra, lo que vamos a ver caos. Si miramos la tierra, lo que vamos a ver es preocupación. Si tú miras la tierra, vas a pensar y te vas a dar cuenta, o vas a realizar en tu mente que tu negocio se perdió, que tu matrimonio se va a afectar, que tus hijos no tendrán futuro. Pero si miras al cielo en medio de esta tormenta que estamos viviendo en el mundo, te darás cuenta que las promesas de Dios están vigentes. Si levantas tu cabeza y miras hacia el cielo, te darás cuenta que el Dios al que tú y yo le servimos todavía está firme, todavía está presente, que su propósito se va a cumplir. Si miras hacia el cielo, te darás cuenta que está la estrella de Jesucristo, la estrella de la mañana. Él está allí, Él está ahí vigente, vivo, real, alumbrando hoy todavía en el día de hoy para que cada uno de nosotros caminemos a puerto seguro. Yo quiero orar por ti en esta hora. Padre, por el poder de tu palabra, creemos en el nombre de Jesús que tú le das la victoria y que tus hijos van a testificar de las grandezas de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén.